familia que tal estáis espero que estéis teniendo un día maravilloso y espectacular yo estoy encantadísimo de estar de vuelta aquí un día más con ustedes trayendo todo el cotidio y todo el corazón que tanto os interesa en esta ocasión os voy a leer un artículo que se ha publicado en en blau en el que vamos a ver el cabreo que tendría una señora de la que ya hemos hablado en algunos otros vídeos vale esta señora es la ex mujer de luis miguel el director de un medio de comunicación muy importante en méxico que seguramente la gente que me vea desde méxico pues lo conocerá siglo 21 esta señora ya en su día se puso en contacto supuestamente con jaime peña fiel para contarle de este romance que tuvo su marido ahora es marido estando casado con ella teniendo cinco hijos con leticia vale su marido al parecer se habría quedado súper enganchado de leticia tanto es así que se le rompió el corazón cuando leticia lo dejó en méxico y no quiso más nada con él bueno pues se supone que esta mujer ahora estaría advirtiendo bueno aquí utilizan unas palabras bastante fuerte no con que está a punto de triturar la imagen de leticia y que cuando hable será todavía mucho más fuerte que lo que está contando jaime del burgo os lo cuento a continuación qué tal familia soy javi oliveira bienvenidos un día más a mi canal ya sabéis que en este canal pues se tratan todos los temas del corazón noticias del corazón noticias de suceso y noticias de la tele de la forma más entretenida posible o al menos eso es lo que intento si te gusta y te interesa este tipo de contenido pues no olvides suscribirte yo siempre lo pido en todos los vídeos no creo que es algo obligatorio de hecho creo que todos los que estéis ahora mismo viendo este vídeo tenéis que aseguraros de que habéis pulsado el botón de suscribiros y que me regaléis un like vale de esa forma youtube te recomendará todos los vídeos vamos a leer este artículo porque tiene varias cosas que son curiosas y quiero comentar con ustedes no sé si habéis visto todos los vídeos que he subido al canal sobre el tema pero si no es así pues sería conveniente que lo vieseis porque así os enteráis de todas las movidas y no perdéis el rumbo y el contexto de todo lo que vamos hablando que de hecho me gusta ir comparando unas informaciones con otras porque aquí hay mucho bulo y hay mucha cosa que algunos periodistas y algunos medios se aprovechan de que la casa real nunca sale a desmentir nada y que creo que tampoco demanda porque si hubieran demandado pues ya estaría los juzgados llenos de demanda de todo lo que se está diciendo en estos días no felipe se enamoró de ahora reina leticia no y desde el primer momento fue un completo flechazo se supone y siempre se ha contado que leticia desde un primer momento cuando se planta con felipe y se tienen ya planes de una boda no le cuenta todo su pasado absolutamente sin ocultarle nada hay amor y por lo tanto hay sinceridad y le dice pues mira esto es lo que yo he hecho esto es lo que yo he tenido y esto es lo que hay básicamente este es mi pasado pero quiero un futuro contigo y un presente que al final es lo que importa parece ser que en los últimos días hemos estado hablando mucho de ese supuesto aborto no del que un día en un libro que fue beceler su primo david rocasolano pues nos contó todos los detalles hasta el punto de que felipe y leticia le pidieron interferir en un hospital para eliminar cualquier rastro de esta documentación documentación que finalmente luego fue recuperando no sé si porque estaba informatizado no sé pero bueno se supone que lo tenía y por lo tanto bueno de hecho creo que enseñó los papeles y que vimos incluso que le costó como 300 euros abortar que es un precio que por cierto cuadra no con la realidad si no me equivoco corregirme la caja de comentarios pero bueno aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención yo voy tomando nota simplemente y os lo voy comentando ya ustedes me decís qué es lo que pensáis porque claro hemos visto una entrevista de jaime peña fiel esta mañana en el canal un extracto de una entrevista en la que el propio jaime peña fiel afirmaba que ese aborto era de felipe porque ella se casó estando embarazada y que pues no se podía casar estando embarazada porque eran católicos y entonces esa aborda no se iba a poder permitir ahora resulta que en este artículo de emblao pues vuelven a decir algo que coincide con otras informaciones que hemos visto anteriormente y es que este aborto sería de david tejero que fue la pareja que tenía leticia se supone y digo se supone porque claro se supone que también antes del felipe estuvo con jaime del burgo la primera vez y se supone que también tuvo por ahí algún rollo con otro o sea es que a leticia la verdad que le adjudican 300.000 hombres pero bueno el aborto de david tejero según este artículo se confirma vale pero es que aquí te dicen que ahora tuvo otro aborto en méxico o sea leticia mientras que estaba en méxico estudiando ya sabéis que tuvo una beca no en 1996 cuando aún mantenía una relación con su profesor de instituto alonso guerrero en el hospital médica sur del distrito federal antes de que leticia se trasladara a nueva york tuvo otro aborto el hijo no nacido era luis miguel gómez jefe del periódico siglo 21 donde leticia trabajaba además ya sabéis como bien dice aquí que al final este hombre pues rompió su matrimonio pero bueno no culpa de leticia sino en todo caso culpa de él claro además aquí hay otra contradicción para mí con otra entrevista que vimos de jaime peña fiel hace poco no y es que aquí dice que el centro nacional de información estaba al tanto el centro nacional de información es el cni yo creo que las siglas están claras y todos sabemos lo que significan siglas en esa entrevista que hemos visto de jaime peña fiel bueno pues creo que en el día de hoy hemos visto un par de extractos no sé cuándo se habrán publicado los vídeos pero en esa entrevista que da jaime peña fiel en el mundo al rojo pues jaime peña fiel dice que el cni es el centro de inteligencia de españa el centro de inteligencia españa no sé yo cuáles serán sus siglas y si eso existe pero yo sé que el cni es el centro nacional de información según en blau el cni estaba al tanto de estos abortos que tenía leticia supuestamente vale no sé cuántos abortos ya en españa y en méxico por lo visto pues otro aborto la chica iba de turismo y en vez de traerse un imán pues se traía un aborto la movida que yo no me creo todas estas informaciones pero lo que sea el tiempo nos irá diciendo estamos hablando incluso aquí de que nos dan el nombre de un hospital estamos hablando del hospital médica sur del distrito federal si esto se puede comprobar vale o sea si esto ha existido entiendo que se podrá comprobar así que lo que sea el tiempo nos lo dirá lo que sí que tengo yo muy claro porque además son varias fuentes las que lo han dicho es que esta mujer de esta mujer que estaba casada con este hombre en el momento en el que se supone que leticia tenía más que un romance con él cuando este hombre estaba casado y con cinco hijos pues parece ser que no le tiene mucho cariño a leticia ya por un lado tenemos a él que está completamente despechado porque se quedó tocado con la reina con la que ahora reina en aquel momento no era era una periodista vale no era reina ni era princesa la mujer le guarda un rencor a leticia que no te puedes imaginar por eso en su día llamó a periodistas españoles para ponerle al tanto de esta historia que aquí en españa no se conocía así que de momento ha soltado eso me imagino que conforme vayan pasando los días iremos teniendo más información la mujer del amante de leticia amenaza con destripar a la reina peor que jaime del burgo la campaña de desprestigio de leticia cruza las fronteras y es que hay mucha gente que o bien por rencor o bien por envidias o bien por celos pues la tiene tomada con ella os estaré leyendo la caja de comentarios ya sabéis que me importa muchísimo vuestra opinión en este canal os mando un beso muy fuerte os quiero muchísimo y chao chao si te ha gustado el vídeo dale al botón y suscríbete a nuestro canal de youtube un saludo